Y esto va para todas las rositas del mundo Échale fuego dragón Yo no sé qué le pasa rosita, que la veo conmigo indiferente Yo no sé qué le pasa rosita, que la veo conmigo indiferente Y me dicen que toda la gente, que por qué no le hago la visita Y me dicen que toda la gente, que por qué no le hago la visita Ay rosita no se ponga brava, que tú eres para mí muy bonita Ay rosita no se ponga brava, que tú eres para mí muy bonita Y prometo hacer la visita, para que no sigan enojada Y prometo hacer la visita, para que no sigan enojada Ay rosita, 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 muy pronto pásale por tu casa Ay rosita, 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 muy pronto pásale por tu casa Pero hacía que te hagan la visita, te lleva de violeta, mi serenata No hacía que te hagan la visita, te lleva de violeta, mi serenata Ay rosita, 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 rosita Ay rosita, 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 muy pronto pásale por tu casa Pero hacía que te hagan la visita, te lleva de violeta, mi serenata Pero hacía que te hagan la visita, te lleva de violeta, mi serenata Y esto es, para que la doce, Pablo Rivera, haz la piedra negra, Veracruz ¡Muérelo! ¡Muérelo! Y esto es, para que la doce, Pablo Rivera, haz la visita, te lleva de violeta, mi serenata Y esto es, para la gente de Rodríguez Clara, Veracruz ¡Muérelo! ¡Muérelo!